Los cursos de learning de la OMC hacen fluir el comercio con su conocimiento. Permite ser más diestros en nuestras acciones día a día y poder aportar desde nuestro puesto de trabajo de la mejor manera para el comercio, para que no haya obstáculos de comercio. Y ya que he usado el verbo fluir, yo compararía estos cursos con algo simbólico de mi ciudad de Guayaquil, que es el río Guayas. Así como fluye el río Guayas, así fluye el comercio con los cursos de learning de la OMC.